Nos emociona este super look que Jacob ha querido hoy mostrar para prepararse para esta bajada de temperaturas, con la mejor de las prendas de abrigo. Es una cazadora de aeronáutica militares, de piel de altísima calidad, de impecable doble faz interior, como la veremos del revés un poquito más tarde, y tratada exteriormente con un final de efecto envejecido de la que no existe en otro modelo. También está por fuera con un abanico de parches, todos de la aeronáutica italiana, y tiras en perfecta combinación. Con un cuello alto para todo momento de frío y viento, con tiras que abrochan, trabillas y bolsillos por todas partes, para toda la comodidad del mundo. Siguiendo este super look, lleva una camisa también de aeronáutica militares, de un gran tejido, interminable siempre, como casi todo lo que contiene esta marca, que es siempre contemporáneo y eterno. Todo lleva calidad y detalles de la ropa de la aeronáutica italiana auténtica. También el pantalón cargo es de aviación, super elástico, y la irresistible camiseta de indiscutible confort en el mejor de los algodones. Así, yendo por capas, podrás soportar momentos de calor y momentos de frío, como en este otoño-invierno. Gracias, ya.